Muy bien, estamos contentos. Se ganó el primer partido, que es lo importante. Y si los chicos están contentos, nosotros igual, de la misma manera. Ahí están disfrutando. ¿Profe de qué categoría, Eric? Categoría 2014. ¿Se vinieron con esa única categoría o hay más categorías de este equipo? No, no, no. La categoría del Club Adir, somos la única categoría, la categoría de 2014. Bueno, ¿cómo están sintiendo este torneo? Es la segunda edición para San Carlos. Es realmente un orgullo que vengan tantos clubes. Y bueno, me imagino que para ustedes, por lo menos por lo que me decís, la están pasando bien. Sí, sí, no. A ver, el año pasado vinimos al otro torneo, al Argentinito. Y nos pareció muy bueno y tuvimos la oportunidad, habíamos quedado en lista de espera. Y se nos bajó un equipo y pudimos entrar con nosotros por suerte. Así que, no, bien. Contento por ese motivo. ¿Ya conocen San Carlos? Bueno, ¿se dan cuenta que es una ciudad tranquila? Eso me imagino que también es especial para ustedes. Sí, sí, es tranquilo. Podemos andar tranquilos acá, no como un rosario, pero bueno. Pero sí, sí, nos parece un lugar hermoso, tranquilo y la gente que es muy buena con nosotros. ¿Vinieron con muchos padres? Vemos que hay un lindo sector de carpas donde estén ustedes acá instalados. Sí, sí. La mayoría de los chicos vinieron tanto con el papá y con la mamá. Sí, somos bastantes. Son 12 chicos en total. Bien, bien. Bueno, espero que sigan disfrutando de este torneo. Bueno, ojalá que el año que viene, si es que les gusta, puedan volver. Ojalá, si Dios quiere y nos va bien este año y el año que viene podremos ya venir de vuelta. Te cuento, nosotros llegamos, salimos aproximadamente a las 6 de la mañana de nuestros pagos y llegamos justo para el partido, a las 13 horas. Por el tráfico se nos atrasó un poco el viaje y bueno, gracias a Dios llegamos y ya estamos ubicados. Nosotros vinimos con carpas, vinimos a acampar, así que ya estamos instalados y por jugar el segundo partido. Me decía, Selvio, fuera de aire, que si bien representan a un club de Román, hay muchos chicos que son de la zona justamente donde son ustedes. Contame un poquito cómo es esa historia. Sí, te cuento. Mirá, nosotros somos de Avellaneda, Santa Fe. Avellaneda es una ciudad que queda pegada a Reconquista, ¿sí? Y bueno, con un grupo de padres que nos gusta el fútbol, ¿sí? Yo tengo mi hijo que está en esta categoría. Decidimos conformar este grupo para que los chicos puedan participar de torneos y salir de nuestros pagos, diríamos. Y de esa manera que tengan otro tipo de experiencia. Porque si bien allá, en nuestra ciudad, arrancó la liga, justamente esta es la segunda fecha. Lo que se trata es de no sacarle tantos jugadores justamente a los clubes que están participando en la liga. Por eso, con este grupo de padres decidimos sacar dos de cada club, ¿sí? Y de esa manera conformar este equipo. Representamos al club alumni de Román, porque teníamos jugadores de Román. Que Román de Avellaneda y Reconquista queda unos 40 kilómetros más o menos. Así que bueno, esa es la idea de que los chicos puedan tener nuevas experiencias y conformar otro grupo, conozcan gente y darle rodaje a la pelota, digamos. Esa es la idea nuestra. Y lo que está bueno de este torneo es que por ahí se enfrentan con chicos de distintas partes del país, incluso equipos grandes. Que eso para ellos debe ser una motivación muy especial. Esa es la idea, esa es la idea de que ellos tengan rodaje y tengan roce con gente como es de alta competición, digamos. Porque nosotros ya, si bien tenemos una liga, no salimos afuera a enfrentarnos a estos equipos que están conformados con profes, de nivel, como es, con buenos técnicos y demás. Así que bueno, esa es la idea de que ellos tengan otra experiencia como es y puedan mejorar su rendimiento para así llevarlo nuevamente a nuestra ciudad. La última que te hago, Elvio, me dijiste que están aquí alojados en San Carlos. ¿Cómo los está tratando la ciudad? Buenísimo, buenísimo. Estamos bien cómodos. Y bueno, esperando jugar este partido. Jugamos ya el primero. Hemos ganado 2 a 1. Y bueno, este es el segundo partido. Después nos vamos a bañar y nos vamos a relajar un poco porque jugamos mañana a las 6 de la tarde. Así que muy conforme con el lugar, con la amabilidad de la gente. Así que muchas gracias por eso. Muy lindo, la verdad. Hoy vinimos temprano. Ahora queda el último partido. Ya mañana tenemos uno más. Así que bien, bien. Muy lindo, la verdad. ¿Con chiquitos de qué categoría estás, Belén? Yo tengo la 2015 y la 2016. Bien. Bien. ¿Y cómo están viviendo este Zabalito que comenzó hace algunas horas? ¿Vinieron el año pasado o es la primera vez? No, no, no. Yo no vine. Recién ahora. Igual River en Santa Fe está arrancando ahora. Así que no estamos empezando a mostrar. Pero bien, hermoso. La verdad, muy lindo el predio. Muy linda la predisposición. Muy buena atención, la verdad. Excelente. Bien. ¿Los chiquitos son de la zona? No, no, no. Somos de Santa Fe nosotros. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y cómo están viviendo? Lo que tiene que ver con San Carlos. ¿Habías conocido? ¿Cómo estás viviendo por ahí la experiencia de estar acá en la ciudad? Muy linda, la verdad. Muy lindo. Sí, sí. Ya conocía y la verdad es un hermoso lugar. Bien. Bueno, y para San Carlos un orgullo que un equipo como River está aquí en este torneo. ¿Cómo lo viven ustedes? Muchísimas gracias por tenerlo en cuenta y la verdad muy lindo, muy linda experiencia para los chicos. La verdad está muy bueno. No tuvimos ningún problema. Así que excelente. Muchísimas gracias.